Espectáculos en Fórmula Noticias fin de semana Es por eso que yo ya estoy trabajando, yendo de un lado para otro Pero aquí me doy tiempo para saludarlos a todos ustedes y saludarte a ti ¡Ay, padrísimo! ¿Qué estás haciendo ya con tus duendes? ¿Estás supervisando la fábrica de juguetes de galletas? Exacto, bueno, hay varias fábricas La de juguetes, la de chocolates Y ahorita estamos precisamente ahí en Coñacán La fábrica de galletas Y ahí estamos mis duendes y yo verificando que todo esté listo Porque ya estamos casi en Navidad ¡Ay, y justo hay un espectáculo que se llama Santa y sus duendes en la fábrica de galletas, tal como lo mencionabas! ¿Pero dónde se encuentra y qué vamos a poder hacer en familia? ¡Ay, sabes! Este es un espectáculo muy bonito Que hemos preparado para todos ustedes Y nos estamos presentando Estaremos 9, 10, 16, 17, 22, 23 de diciembre En Sala Cultural Tauro En el centro de Coñacán, en la calle de Higuera, número 31 Muy cerca de la plaza Hidalgo de ahí de Coñacán Y ahí estamos todos listos Para que ustedes vayan, para que bailemos, cantemos Pasemos un rato muy agradable todos juntos Van a bailar y cantar conmigo en el escenario Con Mamá Clos, con mis duendes Y a divertirnos todos Y ya aquí en diciembre con todas las pastorelas Pues también hay pastorelas que no son las comunes Y no todo es... Pues hay que tener cosas alternativas Y por eso vamos a platicar con Luminosa de Pacheca Sabelen ¿Cómo estás, Luminosa? Bien, ¿cómo están? Buenos días A ver, cuéntanos un poquito ¿Qué haces tú, Luminosa? Ay, yo, 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 yo soy este Luminosa Estoy en Pacheca... Vamos a Belén Yo y mis hermanas son... Tenemos tres hermanas Es Blandina, Severina Y yo la más guapa, la más chiquita así Y rubia Porque las rubias siempre están muy bonitas, ¿no? Vamos a Belén Porque dicen que es el que nació un niño Y que no sé qué La verdad es que yo no creo esas cosas Pero bueno, pues vamos, dicen, ¿no? Dicen Y pues en el camino se nos aparece ahí un demonio El Arcángel Gabriel Que el Arcángel Gabriel que está divino 1.90 Uy Es venezolano Se llama Jeremy Y está hecho como si fuera de barro así En molde Como un dios Como un dios Nogre Estamos 16 17 18 21 22 Y 25 En el Teatro Venustiano Carranza Tiene más de 30 años en escena Cada año constantemente se presenta Lo cual significa que le gusta al público Y es una garantía de que se la van a pasar increíble Luminosa como que se quiere ir cantando Sí ¿Te parece? Quiero bailar Yo soy Roberto Cabral También en Facebook Roberto Que todo Roberto Cabral sea así Quiero bailar suavecito Suavecito, suavecito